Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Todas mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiempos El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere Todas mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene Mi música los tiene, falta bailar y se baila así Oh my god Wow No, 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 no No, 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 no Oh my god Hey, that's pretty good Me gusta J Marvin, Willy William Me gusta Los DJs no mienten, les gusta a mi gente y eso se fue muy mal No le bajamos, mas nunca paramos, es otro palo y plan ¿Y dónde está mi gente? Me fue mucho el atento ¿Y dónde está mi gente? Sayle, ay, 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 ay 1, 2, 3 Chau, 3, 2, 3 Chau, 3, 2, 2, 3 Mayor Gracias.